Nada de este universo cinematográfico de Marvel hubiera sido posible sin Iron Man, y por supuesto sin Robert Downey Jr. imprimiéndole su personalidad y humor a Tony Stark. Es por eso que en esta ocasión damos inicio a las curiosidades de todas las películas del UCM como especial de rumbo a los Vengadores 4. Pero antes de continuar, estaré sorteando este Funko Pop de Iron Man. Quédate hasta el final del video para saber cómo participar. Ahora sí, comencemos. El guión de Iron Man no estaba terminado cuando la película se empezó a rodar. Esto se debió porque los productores estaban más enfocados en la historia y en la acción, de modo que algunos de los diálogos fueron improvisados conforme avanzaba la filmación. Rachel McAdams era la opción principal de Jon Favreau para interpretar a Pepper Pot, pero declinó el papel. Al final de cuentas, se uniría al universo cinematográfico de Marvel en la película de Doctor Strange. Originalmente, Marvel quería que el mandarín fuera el villano principal de la primera película. De hecho, estuvo en el guión que no se terminó hasta la décima semana antes de la filmación y lo desecharon porque sentían que no funcionaría. Don Cheadle reemplazó a Terrence Howard como Rhodey debido a asuntos sin resolver entre el actor y los estudios. Terrence Howard afirma que él y el director nunca lograron conectar durante la filmación de la primera película, ya que constantemente lo hacía repetir sus escenas o las eliminadas del corte final. En la secuencia de apertura de Iron Man 2, un artículo en el montaje está escrito por Ralph Down, que es una sutil referencia a Robert Downey Jr. muy difícil de ver a primera vista. Durante la escena de la corte, se puede observar en el teléfono de Tony una carpeta llamada Illuminati. En los cómics de Illuminati, Tony Stark cree que los héroes pueden trabajar con el gobierno en vez de estar en su contra. Emily Blunt originalmente iba a ser la viuda negra, pero se retiró debido a problemas de agenda. La foto que Tony y Pepper se toman en Mónaco se puede apreciar luego en Los Vengadores cuando Tony se enfrenta a Loki. En una entrevista, el director Jon Favreau comentó que el personaje de Tony Stark también fue inspirado en el excéntrico hombre de negocios e inversionista Elon Musk, quien curiosamente hace un cameo en la segunda película. Asimismo, la fábrica de Justin Hammer en realidad es la planta de SpaceX, la compañía de Elon Musk y la gente que se ve trabajando en la película, de hecho son empleados de la compañía. En Iron Man 2, Tony Stark está usando la misma bata que usó su padre en 1940 en el Marvel one-shot de Agent Carter del 2013. En las pertenencias de Howard Stark se puede observar una copia del cómic volumen número 1 de Capitán América. Ha sido confirmado por el actor Tom Holland que su personaje de Peter Parker aparece en Iron Man 2 como el niño que está en la Stark Expo con un casco de Iron Man. Y Van Vank originalmente tenía un tatuaje de Loki en su cuello. Los productores del film temían que esto confundiría a los fans, haciéndolos creer que había una conexión entre ambos villanos, así que el tatuaje fue removido en postproducción mediante efectos de computadora. Tony Stark conserva una estatua en su casa que contiene las piezas del auto de Fórmula 1 que fue destruido en la película anterior. La camisa que Pepper Potts usa para dormir en Iron Man 3 es la misma que Peter Parker usa en Spider-Man Homecoming. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? La idea de que Happy Hogan fuera fanático de la serie de televisión Downton Abbey fue idea de Jon Favreau, ya que en la vida real sí es fan de la serie. Jude Law, quien anteriormente había actuado con Robert Downey Jr., fue considerado para el papel de Alter Killian. En pleno rodaje de Iron Man 3, Robert Downey Jr. sufrió una lesión en el tobillo que conllevó al paro de la producción por seis semanas. Esto obligó al equipo de efectos especiales a usar un doble de cuerpo e incrustar las capturas faciales de Downey para esta escena final. Iron Man 3 es la primera película del UCM en la que sus escenas postcréditos no hacen referencias a futuras películas. Originalmente se tenía pensado que en la escena postcréditos viéramos a Tony Stark conociendo a los Guardianes de la Galaxia, pero esta idea se eliminó porque Robert Downey Jr. no estaba seguro de regresar a interpretar a Tony Stark. El siguiente dato extra contiene spoilers de Avengers 4. Se han filtrado fotos de Pepper con el traje de Rescue, y esto marcaría el debut de la identidad heroica de Pepper Potts en la pantalla grande. Sin embargo, esta no sería la primera vez que lleve una armadura de Iron Man en el UCM. No sé ustedes, pero yo me muero por ver a estos dos en acción, ya que por si no lo sabían, son mi pareja favorita del UCM. Así que aquí se viene el momento, fangirl. El peligro es inminente y tengo que proteger la única cosa que no puedo vivir sin. Es tú. No, 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 no. Vaya que ese momento, fangirl, realmente me salió muy sad. No me quiero ni imaginar cuando esté viendo Avengers 4 en serio. Voy a ser un río de lágrimas, Dios mío. Pero bueno, haciendo a un lado todo este rollo emocional de Avengers 4, aquí les viene la dinámica de cómo participar en el sorteo de este fabuloso Funko Pop. La verdad es que lo hice súper, pero súper fácil. Solo tienen que seguir dos sencillos pasos. Uno, seguirme en mi cuenta de Instagram, Toria Punt. Y dos, comentar en esta foto de dónde me estás viendo. O sea, de qué país eres, tu usura. El sorteo es válido para toda Latinoamérica y España. Y estaré anunciando al ganador vía Insta Story el 24 de noviembre. Así que esperas para participar en el sorteo de este súper y fabuloso Funko Pop de Iron Man. Besitos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.